Premio a la mejor unidad de dolor con el apoyo de Grunental. Entrega el premio Isabel González, directora general de inspección sanitaria de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana y Juan Quintana de Grunental. Y el ganador es el Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia. Recoge el premio María Ángeles Canos, jefa del servicio, y Pilar Argente, directora del bloque quirúrgico. Es la tercera vez que lo recibimos, pero en mi caso, como jefe de la unidad, es la primera vez, con lo cual me enorgullece doblemente por haberlo recibido y por encima estar yo de jefe de la unidad en este momento. Y sobre todo agradecerlo a todo el equipo, que es un equipo muy brillante, no solamente a nivel profesional, sino a nivel humano, que atienden al paciente, lo escuchan, lo tratan, incluso lo curan, de forma que al paciente luego le resulta muy difícil darle la alta, porque acoge la unidad con mucho cariño. Y, bueno, simplemente recordar que, como he comentado antes, que todo el mundo tiene que tener en cuenta que el dolor crónico es una enfermedad y es un derecho al tratamiento del dolor y que las unidades del dolor se crean en su momento para eso, para aquellos pacientes en los que la gente no tenga esa posibilidad de poder ofertar unas terapias específicas para tratamiento del dolor que las deriven a las unidades de sus hospitales correspondientes, que para eso estamos preparados.